Shakira se va de viaje con Bizarrap en Tierra de Piqué Y Piqué no puede salir porque le cantan la canción de Shakira en su propia cara Luego del éxito de su sesión, la cantante y el productor se dejan ver juntos en Barcelona Así es, luego de su junte, la química ha sido excepcional y los halagos mutuos no han parado Shakira dio a conocer el baile oficial de su nueva canción Y encendió todo nuevamente La cantante reapareció mostrando el challenge oficial de su tema con Bizarrap Y obviamente se volvió tendencia en cuestión de minutos Vemos a Shakira emocionada mostrando al mundo el baile oficial de su nueva canción al lado de sus bailarinas Baile que han replicado sus millones de seguidores en todo el mundo En medio de todo esto generado por su canción hay algo que se debe resaltar Y es la buena relación que se ha formado entre la cantante y el productor argentino Bizarrap Bailes juntos, besos y hasta abrazos se han visto entre los dos Lo cual demuestra la buena vibra que han sentido ambos al conocerse Shakira no ha ocultado en ningún momento su emoción con el productor Y por su parte Visa, aunque un poco más tímido, ha respondido a todos los halagos de la cantante Pero sin duda alguna lo que ha llamado la atención de todos Es que tras besos y abrazos de equipo los dos viajaron juntos Así es, Visa y Shakira celebran el triunfo juntos Y como no podía ser de otra forma, lo hacen en tierra de Gerard Piqué La cantante y el productor viajaron a Barcelona para celebrar todo Y lo dejan saber a través de sus redes sociales Ambos han celebrado este éxito logrado en Barcelona Donde justamente vive la víctima principal de este tema, Gerard Piqué Esto le ha dado un toque más intenso a este ataque de Shakira a su ex marido Con todo esto, lo único que faltaría es que Visa también se una al challenge de la canción Pero con Shakira como maestra de baile Cabe mencionar que Visa con Shakira ha sido especial Ya que esta ha sido la única artista con la que ha viajado después de una sesión Pues este paseo juntos a Barcelona así lo demuestra Y es que aquí no hubo solo una colaboración Sino que se formó una bonita amistad y unión Y Shakira no escatima esfuerzo en demostrarlo Pero cuéntanos tu que opinas de todo esto Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios ¡Suscríbete al canal!